Música No pasa nada ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? Márcalo Necesita salud Pónde lo pongo Pinchas Necesita salud Márcalo Necesita salud Pónde lo pongo Aquí está, escucha miedo Música Música Pinchas Pónde lo pongo Márcalo Música 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 No pasa nada Música 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 Pinchas Saliendo Risco Romano Enemigo visto Risco para construir? ¿Dónde lo pongo? Romano Pinchas De acuerdo Música 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 Presente De acuerdo Risco para construir? ¿Dónde lo pongo? Música 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 Risco Romano Música 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 Necesitas salud Pónde lo pongo Música 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 ¡Aquí son! ¡En cambio! ¡Necesitas rodando! ¡Necesitas a los equipos del oponso! ¡Rodando! ¡Aquí son! ¡Listo para conseguir! ¡Dónde lo pongo! ¡Varca! ¡Tres pejones! ¡Dónde lo pongo! ¡Ya vámonos! ¡Afuerte en camino! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!